Quiero volarme a Nueva York, saltarme la muralla china Quiero volverme un monje tibetano, vivir lejos del Mediterráneo es algo inhumano Algo más espiritual como una pasarela de Milán La 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 Mi defectuoso necesita respirar los buenos aires Contigo quiero mucho más chupichu La situación se puso titircate Y con el salario que gano de roguero Solo llego a Chapinero La 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 Yo necesito ese encontrarme Y lo he podido por ahora Será cuestión de tanto caos No haber nacido en Borabón La 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 Original La 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 Cociente de PBaire Gracias.